El equipo profesional de baloncesto apoyado por ESA hizo parte de los finalistas de la Liga Directivi 2015. Durante el torneo fue favorito por su seguridad defensiva y efectividad ofensiva. Se espera que el quinteto santandereano consiga el título del campeonato iniciado en la segunda mitad de este año. Por ahora tenemos que ganar dos juegos más, que mañana hay que salir a ganar nuevamente, que será un partido diferente, tenemos que mejorar la intensidad de la defensa y paso a paso, ojalá estemos en la final para jugar contra el ganador de la llave entre llaneros y piratas. Esta invita a sus clientes y usuarios a aprovechar los cinco canales de atención dispuestos por la empresa, entre los que se encuentran las líneas 018-097-1903 y la línea 115, el portal web, las más de 80 oficinas ESA, las oficinas móviles y los kioscos virtuales, medios donde se atienden quejas, reclamos, reportes de daños, emergencias y solicitudes. El área de servicios corporativos de ESA organizó la celebración del Día de la Familia para los trabajadores y contratistas de la empresa, festejo que tuvo lugar en los municipios de Barranca Bermeja, San Gil, Florida Blanca y Málaga. La actividad contó con espectáculos, juegos y rifas que hicieron del evento un día especial. Son diferentes objetivos los que nos trae acá. Primero reconocer a nuestros talentos, los trabajadores, por el esfuerzo que ponen cada día en la oficina, en los diferentes frentes donde estamos trabajando para sacar adelante esta empresa del grupo EPM. ESA reitera a sus clientes y usuarios pagar la factura del servicio de energía eléctrica en las oficinas de atención al cliente o en los puntos autorizados por la empresa para realizar este recaudo. Con el apoyo al proyecto Banco 2, ESA compensa la huella de carbono generada por la empresa y contribuye en la construcción de territorios sostenibles y competitivos a través de los pagos a familias campesinas por sus servicios ambientales. Hemos avanzado en la estructuración junto con la CAS de estructurar cuáles son las familias que se van a beneficiar y sobre todo las zonas a las cuales va a impactar positivamente, claramente, esta iniciativa.